Música Carne de res, pollo, cebolla marinada, granos de elote amarillo, una capa de queso mozzarella y quesillo creollo. Música Para el toque final, un baño de salsita barbacoa, mmm, esta deliciosa la han bautizado como la Memorabi, se le antoja, se ve muy sabrosa, pues le comento que pizzería Simmerdown está sumando nuevos ingredientes a la pizza tradicional en Sonsonat. Música Tenemos 22 especialidades de pizza diferentes, verdad, una gran variedad en el menú, tenemos de carnes, de mariscos, embutidos, vegetarianas. Música Ahora le preparamos una mixta, la mitad le llaman la piccolo y la otra mitad lleva el nombre del legendario jugador argentino Maradona. Además va acompañada de cebolla blanca, chile verde, chorizo argentino y chimichurri. Música Si se le hizo agua en la boca, tranquilos, que aún falta más. Ahora le presento la pizza Don Cangrejo, escuche bien lo que lleva, queso mozzarella, quesillo, chile verde, cebollita, camarones y almejas. Música Carlos es parte de esta iniciativa de negocio, su objetivo es claro, hacer pizzas con recetas que han sido inspiradas en la familia. El negocio está ubicado en el corazón de la ciudad cocotera y los puede encontrar en Facebook como Simmerdown Sonsonate. Música Música